Hola amigos de MFC Noticias, mi nombre es Héctor Huecaipuro Surbarán y estamos aquí para hablarles de lo que es Grupo Surbarán Miliani y Merci Asesores en el área del turismo. Somos fervientes creyentes de que el turismo es la alternativa para lograr la mejoría económica del país ya que es una empresa que genera empleos directos como indirectos y que cada día podemos tener capacidad de mostrar nuestras bellezas naturales, nuestros recursos naturales y mostrar nuestra tecnología y avances en el área médica, en el área industrial para que todas las personas del mundo sepan que es Venezuela y que podemos brindarle el mayor hospedaje. Necesitamos que los venezolanos nos acostumbremos a brindar la importancia del turismo para así determinar qué tan buenos ciudadanos somos para tener una educación turística de atención y de respeto hacia los ciudadanos del mundo que nos visita. Muchísimas gracias. Gracias.